A liste sus tenis y las ganas de correr kilómetros, ya se encuentra abierta la preinscripción para la sexta edición de la carrera UCR 2018. La carrera de la UCR va a ser el día 26 de agosto de este año, precisamente coincide con la fecha de aniversario de la Universidad de Costa Rica en su 78 aniversario, yo creo que esa es una fecha muy muy especial para todos los universitarios y que ojalá que puedan participar en esta carrera. La preinscripción finaliza el 23 de julio y estará disponible por un costo de 100.000 colones para estudiantes y 8.000 colones para funcionarios. Del 24 de julio y hasta el 20 de agosto será el periodo de inscripción para todo público y los costos serán de 7.000 colones para la comunidad universitaria y 9.000 colones para el público en general. Las distancias para la carrera serán de 5 y 10 kilómetros. Se realizará también una caminata recreativa de 5 kilómetros. Arrancamos precisamente de las instalaciones deportivas de la Universidad de Costa Rica, se sale hacia la ruta principal de Sabanilla de Montes de Oca, se baja hacia la Paulina, se le da una vuelta a todo el perímetro de la milla universitaria y concluye nuevamente en las instalaciones deportivas de la Universidad de Costa Rica. La carrera sale a las 7 de la mañana. Las categorías que se premiarán este año serán la U-20, mayor, máster y la categoría en silla de ruedas. Un aspecto importante que estamos en esta edición es invitando a toda la élite del deporte nacional y particularmente ya están confirmados Gabriel Atraña y Iber Mora, que son dos de los atletas de estas distancias que tienen las mayores performances. El paquete de la carrera incluye una camiseta, una medalla, el número y un chip. La preinscripción puede realizarse en la caja de la unidad de programas recreativos, deportivos y artísticos de la UCR, en el edificio Zaprisa, y a partir del 24 de julio se habilitará la inscripción en Piendas Runners y las oficinas de la Junta de Ahorro y Préstamo de la UCR. Para mayor información puede visitar el sitio www.carreraniversitaria.ucr.ac.cr o la página de Facebook Carrera UCR.